Muy buenos días, gracias por estar siempre presente con nosotros. El Centro Politécnico abrió la inscripción el día lunes. Se van a extender durante toda esta semana, que da mañana nada más, y probablemente la semana que viene. Tenemos lugar en este momento en la parte de carpintero, en la parte de restaurador de mueble, tornería, soldador que da poco y nada, reparador de informática y cerámica. Son los espacios que tenemos que preparar. ¿Y qué espacio tienen? ¿Cuántas vacantes? Y quedan pocas, quedarían pocas. Lo que más queda es en tornería y en carpintería. Como siempre tenemos la satisfacción y la suerte de que los cupos se van llenando. En algún momento, hoy en realidad, legalmente, mañana se cierra la inscripción, así que los espacios que ya están saturados los vamos a cerrar, como corresponde, y se quedan, vamos a seguir la semana que viene en los otros que tienen menos, por supuesto. ¿Y cuánto duran los cursos? Hay algunos que son anuales, carpintero, por ejemplo, es anual. Se cursa todos los días de 3 y media a 7 de la tarde, es bastante intensivo, muy completo, por supuesto, aprenden todo de la carpintería. Y con maquinaria, con materiales, bueno, en fin, sobre la última parte del año empezamos a trabajar con otras instituciones donde empezamos a hacer trabajos reales, como tomar medidas en obras, y en construir, y en fabricar, y en hacer eso, y hace a que enriquecer y hacer más importante todavía la formación. ¿Y siempre se le da prioridad a las personas que van a hacer el curso para después tener una salida laboral, no por sobre aquellos que lo buscan como un joven? Bien, es muy buena tu pregunta, sí. La prioridad está sobre las personas jóvenes, jóvenes porque, digo, están en su potencial de laboral y de trabajo. Esto hace que la formación profesional en la Argentina está preparada para estas personas, para las que están en la parte productiva de su vida, y sobre todo a las personas que no tienen trabajo, o que están subocupados o desocupados. ¿Esto es gratuito? Completamente gratuito, por supuesto. ¿Y el material? El material del inicio siempre se le da al centro. Todas las prácticas que los alumnos van a hacer están cubiertas por el centro policlínico. En la última etapa, si se quieren hacer algo en forma personal, obviamente se van llevando sus materiales. Pero en todo lo que es práctica y aprendizaje, está todo cubierto. Hablaba de que ya hay cubos cubiertos. ¿Encontraron que hubo mayor interés que otros años, esta vez, o viene parejo todos los años? Como el año pasado, que fue nuestra primera vez que empezábamos con el curso de refrigeración, fue el que primero se llenó, y en ese momento, bueno, mañana, le estamos avisando incluso a la gente que ya está saturada, los inscribimos, que tenemos la obligación, que está dentro de las bases, que pueden tener que inscribir, pero las probabilidades después de la selección van a ser más bajas, por supuesto. Refrigeración fue el que más convocatoria tuvo. En la primera parte se hace la parte básica de refrigeración, heladera y los principios básicos de la refrigeración. Y en la segunda etapa se da aire acondicionado, reparación, detección de fallas, reparación e instalación de aire acondicionado, que es muy importante. Perfecto.